Ahora mismo nos encontramos adentrándonos en un zoológico llamado Petencito. Vamos a ver variedad de animales y a conocer una laguna. ¿Cómo se llama esta laguna? La Guitara. Esta laguna se llama Laguitara. ¿Quién es el responsable del deterioro de la naturaleza? ¡Buenísimo! ¡Qué triste! Vean esa hermosura. Esto es pura naturaleza. ¡Wow! Estoy viendo por primera vez con mis propios ojos y con tanta claridad un venado porque anteriormente en un video de la gira educativa había visto un venado pero no con tanta claridad como ahora. ¡Wow! Pues yo lo veo pues yo lo veo jovencito. Veamos aquí hay más venados. ¡Wow! Yo solo los había visto en las paredes de los restaurantes. ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¡Es enorme! ¡Guau! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Sí, ya lo vi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se lo falta que bote el teléfono. ¡Wow! Otro animal eliminado de la lista de animales que no conocíamos. ¡Ahí sí! ¡Wow! ¡Eso está padre! Otro animal en nuestra lista de animales desconocidos. ¡Tachado! ¡No! ¡Para mí sí! ¡Para usted no! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese se llama Kerreque. Si no estoy mal. El que va ahí. O quebrantahuesos. Si no es que confundo las especies. En el video de también de de la gira educativa vía esa ave. ¡Ajá! ¿Es el que sale en Estudal Little? Creo que sí. Sí, sí. Vamos a ver. Ese es el halcón. ¡Tontas! Ahí está el halcón. Este tampoco lo conocía. ¡Ay, Jesús! Pasándola bien en el zoológico. ¡Petecito! ¡Digan todos petencitos! La una, dos, tres. ¡Petecito! Mimi, Mimi, ven a ver esta casa. ¡Mira qué bonita! ¡Santo Dios! ¡Esto no había visto! Ese es tecolote tecolote, no tuculote. Está bonito. Bastante imponente. ¡Ah, sí! ¡Wow! De verdad que majestuoso animal. Se puede ver cómo gira la cabeza más de lo que nosotros podríamos. Este es un animal que ya había conocido en el anterior video de girada educativa. ¡Mira! ¡Muchas artigríos! Este sí lo conocía yo. ¡Muyacu, ni ese! ¡Pero ya no hay un este! ¡Ya no hay un este! Loro cabeza azul ¡Así! Es así Esto se mueve mucho Esto se mueve mucho ¡Qué genial! Esto se mueve mucho Esto se mueve mucho Bueno, este es el canal Sorprendeme intentando sorprenderte cada día Chau chau Por accidente dejé el pachón de agua Ya nos íbamos Misión cumplida Dale like, comenta y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!